Universitario de Deportes o más conocido como la U, con cada 100 años de historia se ha ganado su grandeza a mucho golpe, por ser el equipo más campeón en la historia del fútbol peruano con 26 títulos, haber sido campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y subcampeón de la Copa Libertadores, ser uno de los equipos más populares del país y tener uno de los estadios más grandes y hermosos de Sudamérica. Aquí todo lo que te he dicho son las grandes luces de Universitario, sus mejores cosas, pero todo equipo de fútbol, y sobre todo, todo equipo grande, tiene también sus páginas negras, su lado oscuro. Universitario no es inmune a esta regla, muchas veces hemos visto su peor faceta, reflejada en el campo de juego o fuera de este, mediante malas administraciones, artimañas directivas, presidentes corruptos, entidades que le juegan en contra y que actualmente están afectando mucho a este club. Además de los peores momentos de este equipo, iremos repasando los 7 peores vicios, momentos y vergüenzas que vive Universitario, parte de su historia que no siempre son contadas. Además, pienso que cada hincha debe ser las páginas oscuras de su equipo, ser un hincha realista y centrado es siempre lo mejor, y es el objetivo de esta serie de videos de pecados. Antes de empezar, déjame aparentarme, soy Temitales, y te invito a suscribirte a mi canal, por si quieres más contenido así. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales, te lo agradecería mucho. No olvides seguir en mi página de Facebook y en mi Instagram, me encontrarás como me en el Sevilla. Todas mis redes están en la descripción. Sin más dilación, comencemos con el top, los 7 pecados capitales de Universitario de Deportes. Número 7 Empecemos con uno de los momentos más jodidos en la historia de Universitario, todo llevado de la mano, con la soberbia que la U tuvo en esa ocasión. Se jugó a la fase previa de Libertadores 2017. Universitario fue emparejado con Capetá de Paraguay, un equipo regularo aunque producto de buena buena temporada llegó al certamen. La U había contratado un gran equipo para la temporada, el Pana Tejada, el regreso de Juan Manuel Vargas a la U, Alberto Quintero, el seleccionado de Venezuela, Arjime de Figuera, etc. La ida en Paraguay sería un trámite para los cremas, es más, se libró en vencedores por 3 a 1. Ese resultado, en teoría, dejaba a la U con un pie en la tercera fase, pues tenía 3 goles de visita. Llegó el partido de vuelta en el Monumental, todo hincha de la U confiaba en un triunfo o cuando menos un empate. El Puma Carranza dijo en conferencia de prensa, de que le dijo a sus jugadores que jueguen tranquilos y que salgan a divertirse al campo. El resultado de eso fue catastrófico. Otra puede ser el día que Alianza descendió a segunda, día en el que la U no dejó pasar la oportunidad y le tiró de chiquita al compadre, mientras el cristal mandó un mensaje de aliento para la situación difícil que pasaban los blanqueazules. Lo que te voy a contar puede ser mediático para los hinchas de la U, pues tiene que ver con un personaje nefasto y odiado por toda la hinchada, Ángel David Comiso. Este entrenador no sé qué hace o qué ha hecho para seguir estando al mando de los cremas. A inicio del año 2021, después de haber perdido la final contra el cristal, Comiso dijo que el cristal no estaba a la altura del universitario y de Alianza Lima. Sea cierto o no lo que dijo, él solo demuestra ser un mal perdedor, alguien que se quedó picando una humillación que Mosquera le dio, alguien que no puede apretar los dientes y saber que por segundo año consecutivo demostró ser un entrenador que no sabe mantener un plantel, saber que es alguien que ni su cuerpo hinchada lo quiere y que no acepta sus errores. Eso solo denota mediocridad. Pero debemos partir también de cómo es que este sujeto sigue al mando de los cremas. Esto se debe a pésimas cuestiones de dirigentes y de presidentes, pésimos fichajes, paquetazos, entre otros, tema del cual ya hablaremos más adelante. Por ahora, aquí Universitario mostró grande acto de soberbia, y estos siguen vigentes pues son recientes. Universitario miró todos por encima. Universitario es soberbia. Número 7 Número 6 La U es por minuto propio ser el equipo más campeón del fútbol peruano, con 26 copas. No registra descenso alguno. Es el equipo peruano que mejor lo ha hecho en Libertadores, entre otros galardones que no me es menester mencionar. Por lo tanto, en envidia material no hay algo que sacar el universitario. Pero de lo que sí podemos hablar es de algo que la U sufre y adolece de hace mucho tiempo. En el torneo local, la U no le está pasando bien en los últimos años, pues aparte de poder campeonar algunos torneos como la apertura, en 20 años, la U ha sido campeón solo en dos ocasiones. Esto debido a los problemas de administración que la U tiene de hace mucho tiempo. Mientras la U se encuentra en una enorme sequía, equipos como Sporting Cristal, La San Martín, Melgar, y se podría decir que hasta Alianza, han tenido momentos más dulces en los últimos años. Y esto es algo que al hincha crema no le gusta y le repele. A esto se le puede añadir que en muchas ocasiones, mucho hincha de la U han intentado minimizar los campeonatos de Cristal, relacionándolos por ser un equipo más pequeño que Alianza y la U, y por la cantidad de hinchas. Esto es solo querer quitarles prestigio y el mérito por lo bien de Cristal lo está haciendo en los últimos años. Es ponerte a pensar que Cristal se ha convertido en una institución modelo, una institución que es lo que la U y Alianza no han podido hacer en muchos más años de historia. Dejemos de ser mezquinos y sepamos a aprovechar lo que otros clubes han logrado mientras la U se encuentra en un coma y una sequía que deja muy mal parada a la institución. La U históricamente ostenta ser el equipo más copero, pero actualmente tiene entes malos y personajes nefastos que no lo dejan avanzar y que lo están dejando a un rincón, aislado y mirando con envidia cómo es que otros están asomando poco a poco. Universitario, pide a su grandeza, está perdiendo esa costumbre de ser campeón y se está alejando de eso. Esto hace Universitario envidia. Número 6 En las entrañas de la U se ocultan los poderes demonios, las peores y las más malignas sombras. En los 90 la U vivió una excelente época, siendo a campeón un total de 5 veces, sin contar el campeonato del 2000. Pero esto no le exime de haber sido un club con una pésima gestión y con monstruos, monstruos muy grandes y gordos que fueron los pilares de la decaencia universitaria y de los grandes problemas que ahora tiene. Estos fueron enormes baches y manchas de poderío de la U, y qué mejor ejemplo que el gordo Alfredo González, que en algún momento fue presidente de la U. Este demostró ser un monstruo, ser alguien asqueroso con aires matonescos que siempre dejaba muy de lado la poca moral que tenía. Imaginemos que estamos en una puesta en escena sobre Alfredo González. Empecemos con el acto 1, como el soborno arquero y un mediocampista del Torino de Talara, en un partido que la U empató con Torino 0-0, de visita. La U debía ganar si o si este partido para acercarse a Sporting Cristal y Alianza en la punta. Después de esto, se hizo público que González estuvo detrás de este soborno. Se habló con González sobre la situación y le dijo que no sabía nada, pero pocos días después, Pedro Mesa y el gerente deportivo de la U en ese entonces declararon ante la Federación de Justicia del Fútbol Peruano que Alfredo González y otro de estos monstruos, Jorge Cocos Avera, habían estado detrás de este soborno. En marzo del 99, González fue nacionado con 4 años de inhabilitación como dirigente deportivo. El segundo acto de González fue cuando se quería vender a Jan Ferrari al extranjero. Primero fue vendido a un club de tercera división argentina para que luego sea transferido a Europa. Esta extraña gestión ocurrió porque según palabras del mismo González, se intentó no tener que pagar impuestos. Finalmente se descubrió que la intención de González era quedarse con una tajada de esa venta, dinero que debía ir directamente al club. No solo eso, sino que también debemos tomar en cuenta todas las veces que él se fue de boca y hasta fue un matón frente a todos. Algunos piensan de que esta ocasión puede ser tomada como una broma por el contexto, pero el día en el que la U dio la vuelta olímpica en Matute, González fue con gente armada y con matones al estadio, todo para burlarse y después insultar al expresidente aliancista, Alberto Macías, por las no venta de entradas para la gente crema en ese partido. O así como agredió a un dirigente de Alianza Lima a punta de jalones, puñetazos y rodillazos. Es necesario mencionar lo que ocurrió con la Buda Sporting Cristal, hecho ocurrido en el 91, un hecho atroz de pesadilla que sería suficiente para desear lo peor de los males a una persona. Después de Cristal Benzal la U por 2 a 1 en el Nolo Fernández, barristas desubicados fueron a quemar el bus que transportaba a los celestes. Después de esto, se le señaló como culpable a Alfredo González, pues los mismos barristas afirmaron de que la orden vino de un alto e importante directivo de la época. Obviamente, este señor se negó, pero ya todos sabemos que él era capaz de todo, sin tener un poco de remordimiento. Por último, no puedo dejar pasar este momento, hablar sobre todas las veces que matones, que gente inhumana, ha actuado mal, ha obrado mal con un polvo de la U en el pecho. Aparte de la quema al bus de cristal, debemos hablar de malos actos de la hinchada, como lo que ocurrió con el hincha le insiste a obviarse. Ves en las que el fútbol, una pasión y una rivalidad tonta, paseó la línea para la gente que no piensa antes de cometer un acto así. Es evidente de que esta clase de personas no representan a la U ni a ningún otro equipo. Pero es menester mencionarlo porque fue una parte de lo oscuro que Universitario tuvo, y quizás, en tus adentros, aún tiene. Universitario fue manejado, y sigue siendo manejado, por siduosas sombras, por monstruos oscuros y gordos. Universitario, cuando se enoja, en muchas ocasiones, se deja rober por una increíble ira. Universitario es incontrolable. Universitario es ira. Número 5 Número 4 Hablemos de lo malo que ha sido lo monumental para la U. Las ganas de querer un estallo grande, ha sido el inicio del problema más grande universitario. Un problema que, en el peor de los casos, podría llevar a su liquidación. Este estadio le trajo muchas alegrías, pero también muchos problemas. Quisiera pasar más tiempo hablando de la deuda y otros problemas universitario, pero yo tengo planeado hacer un video totalmente dirigido a eso. Lo dejaré para después. El tricampeonato universitario en los 90 fue bueno, y es uno de los momentos más sublimes del club. Pero este terminó enudando mucho a la U, sumado, obviamente, a la construcción de lo monumental. Y por último, debemos hablar del título del 34. Título que, debido a los porcentajes y una mala planeación del torneo, Alianza Lima terminó ganándole a la U por un cuarto de punto. La dirigencia merengue sintió mal por haber perdido por 0.25 de punto, por lo que le pidió a la Federación Peruana jugar una final entre los primeros equipos. Después de mucho tiempo y de idas y venidas, el partido se jugó y la U venció al Alianza Lima por 2 a 1. Desde ahí, la U es considerado campeón de ese año, pero eso no quita lo desordenado y abstracta que fue la definición del 34, dando a pie que esa final se jugara mediante la mesa. Sin tomar en cuenta de que la U, en los años 30, perdió por igual cover muchos partidos. Es de ahí de donde viene el apodo que ahora se le da, gallinas. Momentos en la historia del club, cosas que le han dado muchos problemas en su momento y algunos que se arrastran lentamente hasta la actualidad. Universitario a veces es insaciable y tiende a acceder en esto. Universitario es gula. Número 3 El tricampeonato de la U no salvo lo pésimo y salvaje que fue Alfredo González como presidente. Fue él quien inició el cáncer que poco a poco está desgastando el club. Fue un gravísimo buce roles. Quizás él no lo trató en su momento, pero sabía que a la larga, si no entraban personas que puedan tratar con él, un universitario estaría en pie de guerra. Y así fue. Hasta la actualidad, ningún dirigente de la U ha sido capaz de tratar el tema de la deuda, hasta el punto que ésta ha ido avanzando más y más. Universitario nunca ha sido un club que tenga gran cantidad de dinero, pero en los tiempos pasados, con o sin mucho dinero, tenía dirigentes y buenas cabezas que trajeron buenos futbolistas, que hicieron buenas apuestas por buenos jugadores, y que sacaba buenos de fines cerqueros. La U rara vez traía paquetes, traía excelentes jugadores y daba jugadores interesantes al fútbol peruano. Casualmente, en los últimos 20 años, universitario no tiene ese buen toque. Los inútiles dirigentes que este equipo ha tenido, han traído puros paquetes, jugadores inútiles, con pésimos registros, con mucha pinta, pero con un fútbol muy, muy pobre. Es más, ha tenido futbolistas que, siendo fichajes, eran pagados millonariamente, cuando el equipo no contaba con mucho presupuesto. Obvio que hubieron por ahí buenas gestiones, como la de 2009, 2013, 2016, 2017 y 2020. Pero de estos últimos 5 años, universitario solo fue campeón en 2. En el resto, fue tercer puesto, subcampeón y cuarto respectivamente. La U, gracias a esos pésimos fichajes, gracias a tener gente incapaz en el cargo, ha perdido ese ADN ganador. Esas ganas de luchar el título, porque ostentarlos para la U era algo habitual. Un club como la U, no se puede dar el lujo de campeonar 2 veces en 20 años. Eso, es solo producto de gente que no representa al equipo, y que le causa un daño increíble. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, la U no ha podido darle buen enterramiento a las chivas que representaron a la U en la Copa Libertadores Femenina, demostrando un pésimo apoyo a los jugadores. El equipo de futsal ha tenido que retirarse de un torneo, por falta de dinero. Y el equipo principal de la U ha tenido que ser uno limitado y corto, tomando en cuenta de que se debe arronar un plantel para la Copa Libertadores y el torneo local. Gente incapaz, gente insulsa que le hace daño a un equipo que merece tener una buena administración. Los problemas que quejan a la U, no deportivamente hablando, sino dirigencialmente y salarialmente, son producto de esto, de pereza y de vagancia, de entes oscuros, de estas personas que pueden contratar lo peor y pagarles como lo mejor. Esto lo asocio mucho con otro pecado, que viene a ser la avaricia de estas personas. El mucho o poco dinero que la U ha tenido, obviamente ha caído también por mano de estos dirigentes. Tenemos ejemplos como el ya muy conocido Alfredo González, también Panchito González y Julio Pacheco, además de los altos pagos a jugadores que terminaron siendo una lágrima, una mala gestión de dinero, de los cuales muchos abusaron y terminaron sacándose de su tajada. Los dirigentes del universitario y las cabezas que han dirigido a la U son pereza y son la avaricia. Universitario y Alianza Lima Alianza Lima y Universitario La mayor rivalidad en la historia del fútbol peruano y claro, la mayor competencia, porque estos a lo largo de los años han ido siempre ganando todo con el fin de escopirle los triunfos a la cara al rival. Han ido superándose mediante momentos en su historia, han ido luchando de tú a tú cada clásico y cada título. El hincha crema y el blanque azul siempre se van a querer sacar esa diferencia y el pica pica entre ellos. Pero en medio de toda esa pelea y el poderío de estos grandes, en medio de toda esa diferencia de quieren renunciar, no se dan cuenta que ambos son muy parecidos. La U ha tenido grandes baches con la federación. Universitario ha tenido que reclamar en mesa cosas, cosas de las cuales los hinchas se mofan de Alianza, pero Universitario también lo hizo en tiempos pasados. Si hablamos de census, Alianza Lima descendió dos veces, siendo la más reciente en 2020. Por el hecho de ser algo actual puede ser tomado más a la burla, pero la U también ha podido y quizás ha merecido descender. Esto lo asocio mucho con la relación entre la federación y universitario. Empezando por 1947, la U venía de ser campeón el año pasado, pero en el 47 tuvo una pésima temporada. A esto se le sumó de que Sporting Tabaco, hoy Sporting Cristal, también la tuvo. Ambos estaban igualados en puntos, y al llegar la última fecha, el que perdiese o el que no sumara de tres, perdería la categoría. Un universitario se enfrentaba a Alianza Lima, y logró vencer a los blanqueazules por 2 a 1, con un gol al último minuto, mientras que Tabaco venció a Municipal por 5 a 2. Ambos equipos, al estar empatados, debían jugar un partido definitorio por ver quién descendía. Sin embargo, el 5 de diciembre de ese año, el Comité Nacional de Deportes, dijo que no habría descenso ese año, por división del comité, y que el siguiente año, se jugaría con 9 equipos en primera, sumando al Jorge Chávez, que fue campeón de segunda. Al día siguiente, el diario Crónica, informó las movidas que salvaron a la U y a Tabaco del descenso. Primero, por el peso dirigencial que el club cervecero tenía, pues era auspiciado por la compañía Tabacal, y que universitario tenía muchos socios desempeñándose en funciones públicas. No se puede asegurar al 100% si la U merecía descender, pues el partido no se llegó a jugar, por lo que sí es cierto, es que el universitario, y el ahora Sporting Cristal, fueron salvados por lo que dictaminó la federación. Ahora, debo hablar de una ocasión en la que la U, sí merecía descender, y debía descender. Y para eso, debo remontarme a 64 años después, exactamente al año 2011, un año en el que hubo una pésima gestión deportiva en la U, que lo terminó llevando casi al descenso. La U no la pasó bien ese año, se vio comprometido con la zona baja de tempranas fechas, y la federación, mediante jugadas, ternó salvando a la U. Latina, hace unos años, hizo un reportaje en el cual elumeraba de manera muy prolija, las ocasiones en las cuales la U fue perjudicado, para después, ser beneficiado por la federación. Dejaré de que el video hable por mí. El 21 de mayo del 2011, la U y la Unión Comercio jugaban la fecha 15 del descentralizado. Pero la U no había pagado la cuota mensual de deuda atrasada a sus jugadores, de acuerdo con el convenio firmado con la agremiación de futbolistas. Unión Comercio había advertido esta falta, y lo notificó un día antes del partido. De acuerdo a las bases del torneo, si un equipo no cumple con pagar sus deudas, no puede jugar y pierde el partido. Sin embargo, el partido igual se jugó y lo ganó la U por tres goles a cero. Pero la Unión Comercio se quejó ante la Comisión de Justicia de la Asociación de Fútbol, que anuló el resultado y le dio los puntos al equipo riojano. Pero la U apeló ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, sí, la que maneja Manuel Burga, y que funciona como segunda instancia en estas decisiones. Y la U es la U. Así que con el argumento de que el partido se programó el 9 de mayo, y la deuda recién vencía seis días después, el 15 de mayo, universitario quedaba habilitado para jugar. No importaba que el partido en realidad se haya jugado el 21 de mayo, cuando la deuda ya tenía seis días vencida. Y es este detalle el que consigue que la U siga siendo la U. La Comisión de Justicia decidió finalmente que se mantenga el resultado de 3 a 0 a favor de los cremas. El 20 de agosto del 2011, la U le ganó por 2 a 1 un partido al León de Huánuco, con goles de Fano y Rui Díaz. Universitario parecía espantar a sus fantasmas, pero adivine qué, la triquiñuela fue igualita a la del partido con el Unión Comercio. Pero este caso tiene una historia adicional, digna de una película de horror, y que tiene que ver con esta misma deuda vencida. El 15 de agosto la agremiación le comunica a la Asociación de Fútbol que la U no había pagado la deuda que venció el 10 de agosto. Un día después la asociación le comunica a Universitario que está suspendido y no puede jugar contra el León. Dos días después, el 18 de agosto, la agremiación comunica que la U ya pagó su deuda y por lo tanto puede jugar. Dos días después, el 20 de agosto, la U juega y le gana a León de Huánuco. Pero aquí viene lo alucinante. El 23 de agosto, solo tres días después del partido, la agremiación se vuelve a comunicar con la asociación para informarle que Universitario estaba suspendido para jugar, porque el cheque con el que pagó su deuda había rebotado en el banco por falta de fondos. Así y todo, los Burgaboys decidieron que Universitario no pierda los puntos en mesa. Aquí el foul fue diferente. Antes del partido, Universitario presenta su planilla pagada, pero en la planilla solo tenía a 27 jugadores, cuando su nómina completa es de 42. El Vallejo reclama, pero el partido igual se juega. La Comisión de Justicia de la asociación anula el partido y le da los puntos al Vallejo. Obviamente la U apela, ya que no saben qué pasó. La Comisión de Justicia de la Federación dice que en realidad no se sabe qué jugadores deben tener sus sueldos al día y cuáles no. ¡Ups! Vacío legal. La Federación lo reconsidera y como la U es la U, obviamente le devolvieron los puntos. Por la fecha 24 del torneo, Universitario sacó un empate 0 a 0 contra la Alianza Atlético. En este caso se repitió la historia. No presentó las planillas firmadas por los jugadores y por lo tanto no debió jugar. Pero jugó igual y al final perdió 3 a 0 en mesa. Así terminó Universitario el torneo pasado, contra las cuerdas y salvado del descenso por las movidas de sus dirigentes, de los directivos de la asociación y la Federación de Fútbol. Eso sin decir que quedó en el puesto 14 de 16 equipos y a solo un punto de descender. ¡Peor! Bajo los reglamentos que habían en el torneo, la U merecía descender, por más que en la cancha sí ganó los puntos. Aquí te he hablado de dos casi descensos de Universitario. Por ahí, los hinchas de Alianza Lima, basados en sus fábulas de sus blogs, te dirán que en 2018 la U también merecía descender. Pero es muy sencillo de desmentirlo y desmitificar sus fábulas. Es realmente muy fácil y pronto subiré un video sobre ello. La U ganó también en mesa, por más que ahora no lo haga y ya se podría decir que la mesa lo está perjudicando, la U sí fue salvado por ella y es un hecho. Con esto, termino de decir que por más que la U sea superior a Alianza por títulos internacionalmente y en historia en muchos términos, la U cae en lo mismo que Alianza y lo peor es que hay muchos hinchas que se mofan de esto cuando su equipo también lo hizo. Podría tomar esto como parte de pereza, pero no es así. Yo pienso que esto se basa en un aspecto insociable de siempre querer ganar hasta el punto de a veces no ser del todo realista. El hinche de la U ahora está mal. La U está mal y no va a ser salvada por ningún directivo presidente porque a la gente que está entrando ahí solo le hace más daño. La U salió campeona en 2013 y 2009, pero esto solo maquilla la situación del club, el enorme infierno dirigencial que hay. El hinche de la U debe olvidar si Alianza hace ridículo constantemente en Libertadores, si Cristian lo tiene hinchada. Lo que le debe importar es salvar a su equipo, interesarse más en el tema y saber cómo es que la crema está donde está ahora. Meterse de lleno en el cáncer que día a día está asfixiando más y más a la U. Universitario, aquí fue y sigue siendo lujuria porque en su incontrolable sentimiento de ser grande, de pensar simplemente en triunfos y una sed desmedida de títulos olvidan totalmente lo institucional, lo dirigencial y el enorme daño que la U vive. Universitario es muy parecido a su rival. Universitario recae en lo mismo de Alianza. Universitario está sufriendo y muchos de sus hinchas están cegados y no quieren ver esto. Gracias a todos por el apoyo que recibió el video de Alianza y por pedir además contenido de pecados. Gracias por ver el video. Suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido así. No olvides seguirme en mi Instagram y seguirme en mi página de Facebook. Deja like a este video y compártelo en tus redes. No olvides escribirlo en la caja de comentarios. Te estaré leyendo. Sin más que decir, soy Temitiles, yo me despido y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!